Buenos Días Buenos Días En nuestro día a día Un saludo a toda la gente de Masaya Que son fieles televidentes de la revista Y también que están al pendiente de ello Porque esta actividad es también en Masaya Este Pablo Joel, buenos días, bienvenido Un gusto estar por acá Muchas gracias por la invitación Bueno, estamos ahorita en una etapa muy importante, ¿verdad? En la parte de lo que es hacer la parte de los ejercicios Es muy importante, como decíamos Porque así también oxigenamos nuestro cuerpo ¿Ya? Y de igual manera Ayuda también a un bienestar físico de nosotros Y mantener siempre en constante la circulación de nuestra sangre ¿Verdad? Y mantenernos en forma Muchas veces cuando se avecina la Semana Mayor O la Semana Santa Porque las otras personas Pues tratan día, antes, semana U hora, antes El querer prepararse Para que su cuerpo esté en condición Hayan bajado unas libritas Hayan obviamente Hayan marcado su cuerpo Pero buscan siempre un momento para empezar a activarse Algunos dicen Voy a iniciar el primer día del año A hacer ejercicio Entonces esperan que sea el primer día del año O no, no inicio hoy Ya es martes No es lunes Siempre esperan el primer día de algo para iniciar Uy, mejor ¿Qué le puedes decir a esas personas? Porque el mejor día es cualquiera Claro El mejor día es lunes Como siempre decimos El mejor día es lunes Nosotros siempre A nuestros alumnos Estamos siempre motivándolos Estamos mandándoles mensajes De que tienen que iniciar la semana Es importante siempre comenzar el lunes Porque así uno Como bien dije Se motiva Y uno se carga de energía Para poder toda la semana Estar con esa positividad Y tener movimiento en su cuerpo Ya Y es importante Por ejemplo Nosotros en nuestro estudio Lo que tratamos de hacer es Siempre en la mañana A realizar juegos Ya para motivar a la gente Hacer clases de baile Porque eso permite Que se active el cuerpo Ya Y comienza a generar también Como decía Energía Y energías positivas Y las personas creen Que el ejercicio es Leir a un gimnasio Levantar pesa Y lo condicionan A esta forma De hacer una actividad física Pero el ejercicio es Bailar Correr Nadar En fin Cualquier actividad Que te permite Que tu cuerpo En movimiento En el caso de ustedes De tus estudios ¿Qué ofrecen a todos Nuestros amigos de Masaya A todos los que viven En el sector agravio? ¿Solo bailo o hay otro tipo de actividad física? Bueno Como Esos son programas Todos Se llaman programas de entrenamiento Nosotros Hace que la gente Activa porque Al escuchar una pieza O una música Que a veces No sé si te pasa ¿Verdad a ti? Que anda una música En la cabeza Y entonces Exacto Y entonces Al saber de que Te preguntan De que si quiere Esa música O la ponen en el playlist A la gente le encanta Porque ya Uno ya se motiva más Y entonces Estamos siempre Al pendiente De nuestros alumnos Ya de que Que es lo que le gusta Que es lo que podemos hacer Si esa canción está bien Y eso también Ayuda a motivar a la gente No solamente Pues el playlist Del instructor Sino también El playlist También de las personas Y de los alumnos Que llegan Oye mire Esto lo mantiene Con energía Motivados Confiables Les da seguridad Les da tranquilidad Les da paz Porque obviamente Toda la carga Que pueden llevar en el día Al hacer este movimiento Se liberan Pero también Esto no solo va para jóvenes Hablamos de la edad Porque vemos que obviamente Hay personas mayores ¿Qué le puedes decir A todas aquellas personas Que yo soy pie izquierdo Y yo no creo Que pueda llevar Un programa de baile Y hacer ejercicio así Pero se pueden divertir ¿Qué le puedes decir A ellos O que piensan Es que yo soy muy mayor Y creo que ya no tengo Esa candela Para moverme Pero pueden bailar Claro Bueno Lo primero más que todo Es que siempre le digo A los alumnos Que tienen ese problema Es quitarse el miedo Porque a veces El miedo nos detiene De poder ir a tomar Una clase de baile Ya Por ejemplo Nosotros allá Tenemos de diferentes edades Hay personas Tanto niño Adulto Adulto mayor Que están con nosotros Y hacen una clase Cuando tienen Ese problema de miedo Nosotros los contentizamos Perdón Para poder llevar Esa parte de baile Y estamos siempre Con ello Y lo ayudamos Desde cero Paso a paso Más o menos ¿Cuánto dilata La clase? Una clase Una clase de baile Siempre viene dilatando Una hora Ya Una hora Para poder Comenzar primero Desde el calentamiento Hasta la parte Porque es muy importante El calentamiento Ya ¿Por qué? Porque ayuda a iniciar A que tus articulaciones Y a que tu cuerpo Comience a calentar Ya Y las articulaciones Se comiencen a preparar Tremendo Y por eso No tenemos una invitación También para que se vayan calentando Si usted quiere motivar Si quiere conocer mucho más Pues qué mejor que vaya A esta excelente invitación Hablamos de esto Este sábado Nosotros tenemos Un zumbatón El sábado 1 de abril A las 4 y media De la tarde Ya tendremos un zumbatón Esto para seguir Con la gente Irle dando motivos Para que vaya siguiendo La parte de los ejercicios Sigan creyendo En la parte de los ejercicios Que vayan a las clases ¿Verdad? Tomen clases Porque es muy importante El ejercicio En nuestro día a día Entonces Este sábado Lo tendremos Vamos a estar En Plaza Paseo Masaya Va a haber actividades Van a estar Regalando bebidas hidratantes Vamos a estar 5 instructores Ese día Que nos van a estar Acompañando A las 4 y media De la tarde Va a ser Hora y media De puro baile En el que vamos a estar Disfrutando Bailando Hasta que No podamos ¿Esto tiene un costo? ¿Es totalmente gratis? No Es totalmente gratis Ya Pueden llegar ese mismo día Es gratis Llegar Simplemente Esperan la inscripción Es Toman su mejor lugar Llaman su mejor outfit Para que puedan Estar contentos Puedan estar bien Y Iniciar la clase Y prepararnos Para las vacaciones Y después Volver a clase Y con todo el ánimo Y entusiasmo Este lugar Queda entrando A Masaya ¿Verdad? A mano derecha Antes de llegar A la rotonda Exacto Ahí es Estoy casi seguro Ahí Entonces usted puede Perfectamente llegar Y disfrutar De esta excelente Actividad Donde va a bailar Disfrutar Pasarla bien En familia Conocer Y saber que tiene Estas actividades Que puede llevar a cabo En redes sociales ¿Cómo aparecen? Para conocer mayor información En redes sociales Salimos como UR Dance Studio En Facebook En Instagram Salimos como UR Dance También Studio Y en TikTok Como UR Dance 16 Y ahí también Usted sale bailando No se preocupe Ahí va a ver Cuando hace toda esta coreografía Oime Entonces Ahí está Esta actividad Este sábado Para que todos puedan asistir Totalmente gratuito Usted tiene la oportunidad De poder perfectamente Disfrutar Y a conocer Más acerca De lo que es el baile No es cupo limitado Es abierto totalmente Abierto totalmente Pueden llegar con su familia Eso es también Parte de lo que queremos Que lleguen a compartir Con la familia ¿Verdad? Que lleguen a desestresarse Iniciar Este nuevo periodo De vacaciones Que vamos a tener ahorita ¿Verdad? Y eso es lo que queremos Realmente Que llegue la gente Que disfrute Que comience a ver Este Que los ejercicios Son importantes Y que también Lleguen con su familia ¿Ya? Y que la pasen bien Y que se diviertan Y que bailen Para que así Este Puedan iniciar Sus vacaciones Y se motiven Para poderse también Inscribir Ya pasó el sol A esa hora Porque empieza A las cuatro y media Usted va a estar tranquilo Y es en el parqueo De este centro comercial Mi estimado Joel Muchas gracias Muchas gracias También por la invitación Y gracias por permitirme Estar aquí Vamos a ver Y gracias por venir Te esperamos pronto Para otra invitación Saludos a toda la gente De Masaya Siempre agradecemos Sufrir sintonía Y tal invitación Para que puedan asistir Y también iniciar Usted con ejercicio Y bailando La próxima semana Después de Semana Santa Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto com Punto ni Visita nuestro sitio web ¡Gracias!